¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un capítulo de Pokémon Ultra en una Dual Random Block Y bueno, fuera de cámaras, después de lo que hicimos en el último capítulo, después de la prueba del Kajuna Kaudan O sea, del combate contra el Kajuna Kaudan, después de la primera prueba y demás, vamos a hacer la retómula esta Conseguimos el Tauros este, la montura Y recordad que había varios objetos que no podíamos coger sin ella Entonces, fuera de cámaras, que era lo que iba a decir He cogido la MT que estaba donde la primera prueba, he cogido la MT que estaba antes del puente en la ruta 3 Y he cogido varios objetos más, una pepita y no recuerdo qué más Supongo que me dejó todavía algo de lo que se puede coger con Tauros Pero bueno, he venido directamente aquí a la playa esta Melemelde o como se llame, donde el Kukui Porque en esta zona de aquí vamos a poder capturar, colina, era colina de Kirate Vamos a poder capturar dos nuevos Pokémon, así que es lo que vamos a hacer en este capítulo Aparte de ir a la siguiente isla Vale, entonces, vamos a... Bueno, me voy a quedar en la montura Primer Pokémon de la cueva esta chunga Después del ataque X va a ser... Finion, esto era tipo agua Tipo agua y no sé qué más, creo que tipo agua puro Vale, vamos a ver si lo capturamos, sacamos a Elu Y le voy a tirar Pokémon directamente porque está el 14 y me lo cargo con mi Elu al 18 Ah sí, se me había olvidado decir que fuera de cámaras también me han subido algunos niveles los Pokémon y demás Y me está dando en la cara la luz de la ventana Pero bueno, se nota sobre todo cuando me pongo hacia atrás Vale, capturamos a Finion y me habían aprendido Skarmor y me había aprendido Skaldar Que es un Pokémon de tipo agua, o sea, un ataque de tipo agua bastante bueno Pero no se lo enseñé Y ahora, bueno, ahora voy a hacer un repaso Rápidamente Primero vamos a darle mote a Finion Yo tenía aquí... Un segundo, gente, que voy a abrir mi archivo de motes Que por fin me lo he preparado Y se me ha olvidado dejarlo abierto A ver Vale, esto ya está por aquí Vale, el archivo de motes Se lo va a llevar, se lo va a llevar Vale, este... Tengo solo 5 o 6 puestos, es una putada Pero bueno, para el capítulo de hoy me sirve Vale, capturamos a este Finion Como había dicho, tipo agua puro A ver, siguiente Y vamos a darle mote Le voy a llamar Valhalla, que es el primero que he puesto aquí Es el... El antiguo nombre de... Del colega con el que estoy haciendo Este dual lock de Valhalla O sea, de Mr. Rudder Así que se lo va a llevar él otra vez No tengo mucha imaginación Ya lo dije en otros capítulos Así que... ¿Qué estaba pensando? Eso, así que se lo va a llevar él Y vamos a ver Qué ataques tiene A ver si... Porque no es un Pokémon este Que me gusta demasiado Pero creo que Finion Evolucionaba en Luminion Y ese Pokémon creo que sí que estaba Bastante mejor Vamos a ver qué datos tiene Vale, voy a minimizar Lo de los motes Parece un Pokémon bastante equilibrado Tiene las mismas estadísticas Prácticamente en todo Y tiene picotazo Doble ataque Empujón Y residuos Conozco todos Me parece Este... Este creo que lo... Me lo aprendió Electric Pero luego se lo olvidé O algo así Y no sé A ver, doble ataque Pincha dos veces con espinas Puede envenenar Potencia 25 O sea, que potencia 50 Y un ataque que puede envenenar Este no está mal Luego residuos Ahora simplemente 65 Categoría especial Puede envenenar Dos ataques que envenenan Y picotazo volador No es que tenga ataques Demasiado buenos Pero tampoco es Se me ha olvidado mirar la habilidad Vamos a mirarlo otra vez A ver Colector Además de atraer Y neutralizar Los movimientos de tipo agua Sube el ataque especial Eso puede estar bien Si hago predicts Y demás Si sé que me van a utilizar Un ataque de tipo agua Y cambio justo a este... A Valhalla Puede... Puede ser una buena habilidad Vale, de momento Lo vamos a... A meter En la caja Porque no tengo preparado En el overlay Para meterla al equipo directamente Y vamos a continuar por aquí Porque habrá varios objetos Y luego más adelante Podremos capturar Otro Pokémon Vamos a ver que nos hubiera tocado Si no este Finian Float Cell Otro Pokémon de tipo agua Me parece que... Que también es Pokémon De tipo agua puro Es evolución final No recuerdo la primera etapa Porque a este lo capturé yo En el ultraespacio A nivel 60 Pero creo que No era de séptima De generación Creo que era de cuarta O de quinta O algo así Vale, no me dejé escapar Así que lo voy a tener Que derrotar con Elu Vamos a meterle A ver que ataques Tenía Elu Vamos a meterle Un pisotón Y supongo que se irá al pozo Fácilmente Le saco 6 niveles Es más rápido que yo El Float Cell Encima retrocedo Vale, vamos a hacer Tenaza Hostia, que era de tipo agua Joder Pokémon de tipo agua Con ataque tipo eléctrico Me hubiera venido casi bien Capturé a este Float Cell Obviamente no es muy efectivo Porque he hecho el gilipollas Pero bueno Aunque le voy a quitar Daño a todos los turnos Pero bueno Supongo que con un pisotón Lo hubiera matado directamente Igualmente Vale, no he leído Que ataque No puedo escapar Vale, me la he sudado Pisotón Y supongo que se irá al pozo Ahí está Vale, vamos a continuar A ver si puedo acabar esto rápido Podemos ir a la siguiente isla Y puedo seguir capturando ya allí Aquí tenemos que quitarnos la montura Porque no cabe Y creo que había algún objetillo O alguna mierda Por esta mini ruta de aquí Vale Croc, croc Me podría haber tocado también Voy a tirar un repelente Porque No es plan de perder tanto tiempo aquí Contra todos estos Pokémon Este Croc, croc Creo que era tierra siniestro O tierra puro O algo así Y no sé un poco Conozca demasiado bien Así que vamos a hacerle una terraza Al pozo Tierra es fijo Lo que no sé Es el segundo tipo Y vamos a tirar un repelente Porque Estaba comentando Lo de los ataques Lo que había hecho fuera de cámaras Vale Aprende plancha Que no sé lo que es Vamos a mirar esto Plancha ataque de tipo bicho Poder 80 Categoría físico Precisión 100 Ataca al oponente Abalanzando sobre él Con todas sus fuerzas Y reduce su ataque Tiene mucha potencia Y es categoría físico Vale Y yo tengo ciclón de hojas Que es categoría especial Puede bajar la precisión Precisión 90 Potencia 65 En principio voy a olvidar esto Porque Elu Va con categoría físico Pero Voy a mirar a ver si hay algún Físico Físico Hostia mierda Y la tenaza Es uno de mis Pokémon O sea Uno de mis Únicos Ataques Joder Como se nota que hace mucho Que no grabo Y estoy un mazo de frío Es uno de mis pocos ataques De tipo agua Así que Y aparte Está bastante bien Entre comillas Así que creo que voy a hacer Lo que he dicho Voy a olvidar el ciclón de hojas Creo que es mi único ataque Tipo planta Lo único que va por categoría especial Y este Pokémon es físico Así que me da un poco igual Vamos a olvidar el ciclón de hojas Y vamos a aprender Este Ataque plancha Aunque tengo demasiados ataques De tipo bicho De hecho tengo demasiados Pokémon De tipo bicho Así que igual me hubiera rentado El ataque tipo planta Pero bueno Me ha subido también Sadubic A nivel 18 Nuestro guard de war Porque tengo el Repartir experiencia activado Se me había olvidado Aunque Ahora me lo puedo permitir Dejarlo activado Porque hasta el siguiente Combate contra Kajuna Creo que queda bastante Si veo que se me están pasando Los Pokémon de nivel Ya lo desactivería Y demás Y se me ha olvidado Kangaskhan Hostias Se me ha olvidado poner El repelente Así que Vamos a hacer este combate Porque me estoy Me estoy eternizando mucho Aquí en esta cueva Por no poner el puto repelente Vamos a terminar este combate Y a la salida Lo pondré O sea Me ha tocado Finion Que es el que he capturado Y nos ponía Me ha tocado Float Shell Kangaskhan Y el de antes Que ya ni me acuerdo De cuál es Día de pago Tiene Bueno al menos Nos sirve para entrenar Un poquito Dentro de cámara Y no siempre entrenar Fuera de cámaras A los Pokémon Así que Vamos a tirar Otra plancha Al pozo Y otra vez Lo que estaba diciendo Fuera de cámaras Me parece que llegué A comprar repelentes Y vendí la pepita Que cogí Y todos los revivires Creo recordar Vamos a ver Si lo hice Depende de cuántos Repelentes tenga Lo hice o no lo hice Es que Hace una semana Que lo hice esto Y ya casi no me acuerdo Repelentes 12 Si Así que compré Repelentes fuera de cámaras Vendí los revivires Y Y la pepita Y demás Y que más se va a decir No me acuerdo Así que bueno Vamos a continuar Por aquí Creo que no había Nada más Por esta zona de arriba Si Una Pokémon justo Menos mal que me he tirado El repelente Aún así Vale Vamos a continuar Por aquí Vamos a coger Ese objeto Por cierto En esta cueva También está Que casi no lo digo El cristal Z De tipo volador Así que vamos a coger Todo eso En este capítulo Vamos a controlar Dos Pokémon Vamos a coger El cristal Z De tipo volador Y lo siguiente Que tendremos que hacer Será ya ir directamente A A la ciudad Para ir al Centro de fotos Este raro No sé que mierda Había que hacer Y luego haremos Surfeo Mantine Para llegar Creo que lo del cristal Estaba por aquí Ah no Por aquí se captura El Pokémon Vamos a hacer Primero lo del cristal Y hay más objetitos Y demás Vamos a hacer Primero lo del cristal Z Y luego capturaremos Al siguiente Pokémon De ruta E iremos a A continuar la historia Tenemos que Bájarnos del Taurus Vamos a ver si hay Si hay Rotombola Vale Deja de hablar No hay Rotombola Sí Venga Los repelentes Caen como Como boscas Tengo que comprar Más repelentes O algo Porque si no Uff Vale Cogemos el cristal Z Del pedestal Como habéis visto Es muy fácil No hay que superar Ningún tipo de prueba Ni ningún combate difícil Y ahora cuando salgamos No Sin salir Va a salir Bueno Nos van a enseñar El bailecito Chungo de mierda Que hay que hacer Para activar El movimiento Z Esta de mierda Ese aerostal Z Tan refulgente Ya es todo tuyo Ahora solo te falta Observar mi danza Muy bonito Todo Muy bien Vamos a meter Un poco de turbo Por aquí Y vamos a Ir a la zona Donde podemos capturar Que está Por aquí abajo Vale Necesitamos al Tauros Y hacia aquí Que también habrá Varios objetos Aunque Creo que había Por la derecha Una cuesta Bastante grande Que teníamos que subir Y había una MT Pero bueno Vamos a coger este Casi me dejo El de la izquierda No sé usar repelente Porque Vamos a tener que capturar En esta zona Piedra dura Que creo que potenciaba Ataques de tipo Tierra o roca Lo tengo que mirar ahora Otra pepita Vale Y más objetos Creo que había Bueno Podemos capturar En todas estas hierbas De aquí Hay ahí otro objeto Y creo que Por la derecha Había una cuesta Antiquemar O era por la izquierda Sé que había Una cuesta Por Por ahí no es Porque está todo cerrado Aquí por abajo Había otro objeto Aquí Superball Y en algún sitio Había una cuesta Por la que podíamos pasar Pero bueno Ya que estamos en esta hierba Vamos a capturar Al primer Pokémon De la ruta Que es Dragalge O Dragal Dragals O algo así Vale Es un Pokémon Mazo de feo Pero me da Que esto va a ser Un puto legendario Voy a Permitidme un segundo Gente Porque esto lo tengo Que mirar Es que O sea El diseño es Mazo de feo Y tiene unos colores Mazo de feos Y demás Pero tiene como Una presencia De legendario Y como no conozco A esta puta mierda A ver Dragalge Es un Pokémon De tipo Veneno Dragón Se me ha movido El micro Veneno Dragón Introducido En la sexta generación Es la evolución De Skrelp Vale O sea Que esta mierda No es Legendario Y es un Pokémon Tipo Dragón Sería el segundo Que tengo Veneno Dragón Habilidades Punto Tóxico Tóxico Habilidad Oculta Adaptable Vale No pone Evoluciona De Skrelp Al 48 No pone Nada de que sea Legendario Así que lo puedo Capturar Vamos a quitar Esto de aquí Voy a volver A colocar el micro Vale Así que lo puedo Capturar A ver que Si evoluciona Al nivel 48 Como todos los Dragones que suelen Evolucionar muy tarde Supongo que será Un Pokémon Bueno Así que Vamos a tirar El Super Ball Sin más Aunque espero Que se capture pronto Porque solo me quedan Nueve Super Ball Si tampoco quiero Tirarme aquí media hora Intentando capturarlo Y que Y que se escape Voy a No tengo a Elu En el equipo No, no tengo a Elu En el equipo Hostias O sea A Elu A Deku Coño O sea que no le puedo dormir Necesito algún Pokémon Con el que Le pegue y no le No le mate Es Tipo Veneno Dragón Así que Un ataque Eléctrico Vale Elu Mismamente Con un ataque Eléctrico No debería ser muy efectivo Y podría No matarle Lo malo es que Le saco 8 niveles Me la voy a jugar Pero Al ser última evolución También debería Vale No le quita Espero no hacerle crítico Le voy a meter otro La potencia De los movimientos eléctricos Ha disminuido De puta madre Vale Otro puño en trueno Y con la potencia disminuida Aunque salga crítico No le voy a matar Vale Y lo dejamos en amarillo Aquí sí que podré Hostia Pide ayuda Ferrozón Eso era Planta Cero Me parece Vale Vamos a tener que matarlo Antes de capturar A Vale Planta Cero O sea Tipo bicho Debería afectarle Vamos a tener que matar Al Ferrozón Antes de poder Capturar al Dragalgi De hecho El primer Pokémon De ruta Es el Es el Dragalgi O sea que Aunque me interesaba El Ferrozón No podría capturarlo Punta Cero Mucho cuidado Que me Puño Cometa Toque Tóxico Joder Vale Al menos No me quita mucho Come sueños No me afecta Vale Creo que en este turno Voy a matar al Ferrozón Y luego cambiaré Para capturar al Dragalgi Por si acaso Al final Se me está haciendo Un combate Larguísimo Y yo quería hacer Un capítulo corto Esta vez Pero bueno Sí Por lo que sea Veo que Me extiendo Hostias La punta Ceresa Como quita Si por lo que veo Me estoy Veo que me estoy Extendiendo mucho Algo Haré lo del Surfeo Mantain Fuera de cámara Porque no es importante Uy Joder Hostias Me ha quitado 9 Vale Vamos a cambiar De Pokémon Porque Me cago en su puta madre Vamos a cambiar A Este tenía Puño Cometa Así que Si saco 6 No debería ser Muy efectivo Tengo el puntero En medio De la puta pantalla Vale Puño Cometa Me quita De uno en uno No es muy eficaz Y vamos a seguir Tirando No tenía ningún Ataca de control Con este Bueno Tengo esto que confunde Pero Lo mataría Yo creo Vale Vamos a tirar Super Ball Directamente Que solo me quedan 7 Debería comprar Aunque estoy reservando Algo de pasta Para comprar Ropita también Que Que siempre me mola Pero bueno No se captura El puto Pokémon Este Canto Vale Como solo le quiero Tirar Poké Ball Me da un poco Igual Pero bueno Vamos a Vamos a ver Si cuela La Honor Ball Esta de mierda Parece que de momento Si Ha puto colado La puta La Honor Ball Draga El guía atrapado Y vamos a ver Que estadísticas tiene Porque Costaba atraparlo Y es un Pokémon Tipo Dragón Que Vale Me sube Size al 18 Que evoluciona De un Skrill Al 48 O sea No se que estaba diciendo El caso es que Tarda mucho en evolucionar Y Eso quiere decir Que tiene que ser Un Pokémon muy fuerte Porque solo tiene una evolución Y es al 48 Aparte Tipo Dragón No se que Que bien combina El tipo Dragón Con el tipo Veneno Pero tiene que ser Un Pokémon fuerte Ya que es un Un Dragón Y hay muy pocos Veneno Dragón Eso ya lo sabíamos ¿Quieres ponerle un mote A Dragalgi? Sí Vamos a abrir El archivo de motes Y se lo va a llevar Vale Como tiene pinta De ser un Pokémon fuerte Y me está reservando Este mote Para un Pokémon fuerte Se lo va a llevar A ver Aquí Ahí está Javiera 91 Que es un colega mío Javier H A Siempre digo Javiera Y es Javier H A Pero bueno 90 Y 1 Vale Vamos a mirar sus ataques Tenía puño, cometa Canto Chapoteo, lodo Y Añadirlo al equipo No lo tengo preparado Así que no lo voy a añadir Al equipo De momento Pero vamos a ver Los datos Primero Parece que destaca En defensa especial Bastante lento Y ataque especial Y ataque nos tiene Más o menos igual Tiene toque tóxico Que si le pego Con un movimiento físico Me envenena Que eso ya lo hemos visto Puño, cometa Tipo normal Yo creía que era tipo lucha Pega de 2 a 5 veces seguidas Potencia 18 Precisión 85 Puta mierda de ataque Chapoteo, lodo Que debilita los ataques Tipo eléctrico Una puta mierda Campo psíquico Esto podría estar bien Si tuviera Que han protegido Contra movimientos Con prioridad Estaría bien Si tuviera algún ataque psíquico Si mis Pokémon Tuvieran más ataque psíquico Pero lo único que tengo Es el psicocorte Que creo que tenía Skarmory El Scythe Así que Puta mierda Y canto que duerme Si me aprende algún ataque O sea el canto Bueno está bien Pero me debería Prender algún ataque Algún ataque Que ataque Valga la redundancia Porque los demás Son puta mierda Aún así el Pokémon Es muy bueno Solo falta que me aprenda ataques También le podría enseñar Alguna MT Si es que tengo Alguna buena por ahí Pero bueno Vamos a enviarlo a la caja Del PC Que me he enrollado muchísimo Con este combate Ya he llevado 19 putos minutazos Y vamos a ver Si cojo Los objetos Que me faltaban La cuestita esta Que digo Debería estar por aquí Vale Y vamos a tirar Repelentes Porque si no Me voy a eternizar Que luego tengo que salir De la cueva también Purugli Que no sé Qué puta mierda Es esto Pero tiene pinta De ser tipo Siniestro Veneno o algo así Hostia Y no he cambiado Lelu Vale Si por lo que sea Es veneno Lo mejor es sacar Al Scissor Y me tengo que acordar Menos mal Que el veneno No quita APS En esta edición Fuera de De combate Porque si no Elu estaría muerto ya Rompecoraza Defensa de Purugli Salvaje Ha disminuido Defensa especial Ha disminuido Ataque aumenta Mucho Defensa aumenta mucho Y velocidad aumenta mucho Hostia Ese ataque Tiene pinta de molar Bastante Vale Vamos a hacer Si es tipo Normal Veneno O veneno Siniestro O algo así Creo que Si es normal Palmeo es muy efectivo Si es siniestro Creo que también Era Palmeo muy efectivo Los tipos de lucha Muy efectivo Contra siniestro Entonces serían por 4 Si es normal Si es muy efectivo O sea que ha acertado En alguno de los tipos 100% Ahora no sé en el cual Pero bueno Vale Creo que renta Si hay mucha hierba Y tenemos que salir De la cueva Así que renta Tira a nosotros Repelente Y creo que lo que queda Lo voy a hacer Con turbo Ya Porque llevo mucho Tiempo de capítulo Y no he avanzado Prácticamente nada No sé como Se ve que hablo mucho Y siempre me como Los tiempos de capítulo Haciendo la mierda Así que repelente Y por dos O sea Turbo puesto Aquí está La mente Que decía que es Antiaéreo Creo que era un ataque Tipo tierra Que jodía a los voladores O algo así Así que bueno Vamos a seguir Otro repelente He comprado muy pocos repelentes Ahora que me estoy dando cuenta A ver si hay rotómbola De esta de mierda Si que hay rotómbola Vale Que estaba diciendo yo Vamos a salir rápidamente De esta cueva Vamos a intentar avanzar un poco Probablemente Lo de Para no perder Mucho tiempo Creo que por aquí No había nada Por aquí arriba Vale Vamos a salir de la cueva Y creo que lo de Lo del surfeo Mantain Como no es importante Para la historia Porque simplemente Hay una mierdecilla En plan De jajas y tal Bueno No sé si luego Con los puntos esos De hacer el surfeo Mantain Había cosas buenas Porque nunca lo miré Y mi parte Ahora no lo miré Pero Supongo que Haré un corte ahí O algo Porque si no Es demasiado Mejor de utilizar Otro repelente Pero es que No me quiero comer Más combates Vale Supongo que Cortaré todas esas mierdas O algo Ya hemos cogido Todos los objetos De mele mele Los que estaban Y voy a curar a el Antes de que se me muera Todos los que estaban Detrás de rocas Que no podíamos hacer Sin el Tauros Así que vamos a ir A la ciudad A la mierda De las fotos Que me parece que había Que hacer alguna mierda De esas que no nos interesan En el lock Vamos a dejar de usar Reprentes Y luego podremos hacer Y luego podremos hacer El Surfeo Mountain Para pasar a la siguiente zona A la siguiente isla No recuerdo Cuantas pruebas había En la siguiente isla Creo que eran tres Y luego el combate Contra el Cajuna Y me parece que Esto lo miré Hace una semana La última vez que grabé Pero ahora mismo No recuerdo Me parece que era Al 26 El nivel Al que podíamos subir A nuestros Pokémon Así que Con que Cuando llegue al 20 Lo iré mirando Y tal Creo que tenemos que Ir aquí directamente Parece que sí Porque se triggeré A un evento Vale Vamos a saltar todo esto Porque nos va a enseñar Creo que era Que no era relevante Para la historia Simplemente que nos enseñan A finalizar la sesión Que nos enseñaban Que podíamos hacer Nos fotitos Y pasarlas con la de este Con nuestros colegas Y demás Pero yo estoy en emulador ¿No quieres hacer tus fotos Con tus Pokémon? ¿Ya te marchas? Sí Vale Y me dan algo Album de fotos Va No me interesa Vale Saltamos todo esto Vamos a quitar el ratón Vale Ya hemos hecho esto Que era obligatorio Había que triggerar este evento Y ahora viene el Tilo Y no recuerdo exactamente Que pasaba Creo que ya no sé ¿Qué mierda es eso? Ah vale Es la evolución del Nunca la había visto La evolución de Rowlet He visto la evolución final Y la primera Pero nunca la intermedia Parece bastante feo Pero bueno Vale Esto lo voy a leer Voy a quitar el turbo Creo que se lo ha quitado Sí ¿Qué tal? ¿Te has hecho muchas fotos? Vamos a ver Nos toca viajar al próximo destino Acala No perdamos tiempo Vale Eso Me interiría Darkrix Saliría lo mejor posible Bueno Parece que no es importante Así que vamos a A pasarlo rápido ¿Qué te puedo probar? No se esperan Vale Viene el Kukui El yate ya está listo Vamos a pasarlo rápido El caso es que Mantine Planet Big Wave Surfear Te apuntas Creo que si le digo Que prefiero el yate Porque lo vi en el capítulo De Luder Aún así Tengo que hacer el surfeo Mantine No lo digo porque Que eso lo tenía la duda Lo dije en otros capítulos A ver O sea Tiene un barco El puto profesor Kukui Que cabrón O sea Me obligan a ir En el Mantine Vale Así que tenemos que ir A la playa Donde Combatimos Contra el Team Skull Vale Primero la Lilia Esta Lo cierto es que Me gustaría pedirte Un favor Quiero devolver A la nebolilla A su hogar Como ya te comenté Corre en peligro Agradecérselo Hay muchas cosas Que no puedo hacer Yo sola Porque no soy entrenadora Por eso Si no te importa Me gustaría Que me echases una mano Sé que es mucho pedir No tienes por qué hacerlo Si no te apetece Pues te ayudaré Supongo No sé Si cambia un poco Si le digo que no Pero bueno Muchas gracias No te imaginas Mucho me alegra De decir esto No sabría que hacer Si no En este caso Nos vemos en la siguiente isla Cosmog Vale Así que ahora Lo siguiente es Directamente Hacer lo del surfeo Mantine Así que no vamos A perder mucho tiempo Creo que la playa Donde lo tenía Donde estaba la playa Donde lo tenía que hacer Porque esta no era Tengo que mirar el mapa aquí Que acabo de perder Un poco la perspectiva Hostia no No mierda El mapa era Vale Pinchando aquí No Joder Era entre los ojos Pero no me deja ahora Mirar el puto mapa No sé por qué Vale Me sale lo de la poke Pero Era si le doy Entre los ojos Me dejaba mirar el mapa O O igual No me deja todavía Mirar el mapa No sé No me acuerdo Cómo mirar el mapa Como casi nunca Lo he mirado Vale Pues yo que sé Para una vez Que me podía ser útil El puto El puto ratom este No va a ser Nada útil El surfeo Mantine Donde cojones Era Vale Si Si sigo la cronología De capítulos Lo hice después De pasar por esta zona Así que estará Más adelante Supongo Aunque aquí estaba La ruta Uno De hecho estaba Un poquito más adelante Si, si, si Ya me acuerdo Estaba por aquí Joder Es que se me había olvidado Vale Y aquí está El profesor Oak Que por lo visto Según vi En el capítulo De Luder No es el profesor Oak Es el primo Del profesor Oak Ya decía yo Que se había pillado Un bronceado De cojones El cabrón Ah, ah, ah Tienes la insignia Liza hasta No sé qué Has conocido a Lian La prea Enhorabuena Hola soy Oak Científico El otro era Samuel Oak Me parece Y este es Gabriel Oak Vale Son tan grandes Esa Vale, sí Esto no nos interesa No nos habla Sobre los dominantes Nos dice que con las dominsinias Le dará Nos dará Un ratiquita Dominante O sea Similar al dominante Pero Como está randomizado No nos lo para eso Así que vale Sin más Vamos a hacer El surfeo Mantine Esto lo vamos a saltar Todo rápidamente Porque no nos va a decir Una puta mierda Y Lo de surfeo Mantine Creo que Lo voy a meter En Con turbo De aquí Y con turbo De edición Lo pondré En un por 5 O algo así Para que veáis Que no me lo salto Pero Es un puto coñazo Y no No sé si luego Cuando ganemos Los puntos Del surfeo Mantine Y tal Sirve para algo Pero ahora mismo no Así que me voy a puto Mutear Porque me duele la garganta Ya de tanto hablar Y lo vamos a saltar En edición Y lo vamos a saltar Y lo vamos a saltar Vale, ya hemos acabado por aquí Me habré conseguido una puntuación de mierda Porque ni siquiera le he prestado prácticamente atención He hecho cuatro piruetas por ahí He cometido varios errores Y bueno, que le follen Por lo visto más de 10.000 No sé si será puntuación Será una puntuación de mierda Porque creo que el ludo se hizo 17.000 Pero vamos, que me sudo la polla No he prestado mucha atención Y lo único que me interesa es continuar hacia la siguiente zona Vale, estoy lo diciendo Sus gilipolleces de siempre No sé si habrán llegado ya Vamos a separarnos para buscarlos No sé qué, no sé cuánto Nos dice que tu puntuación es una mierda Viene el tío de este En el 600 para mejorar tu plus marca en este nivel Vale, nos dan dos puntos de bravura Que no sé si será una mierda supongo A Luder le dieron como 3 a 4 cosas Y a mí me han dado solo dos puntos Así que Eso demuestra que he hecho una puntuación de mierda Pero bueno Vale, y creo que deberíamos dejar el capítulo por aquí Porque tengo mucha gente con la que hablar y demás Y llevo 30 minutos de capítulo Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté molando Vamos a ver si hay rotombola antes Y hago la rotombola mientras me despido Pero no hay Así que nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós 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 Adiós